But tonight I still awake a different style Para nosotros Bello es algo que es simple y que subtiende una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, son las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Y claro, pues eso constituye un cierto tipo de belleza que nosotros apreciamos. El hecho de que algo así de breve constituya la explicación de casi todo. From July 15 to July 17, six poets from six European countries selected by the World Academy of Poetry came to CERN for a full immersion into particle physics and cosmology. ¿Es beauty for physicists the same thing as beauty for poets? Y así fue un poco familiarizado con la cuestión de la expansión del universo, incluso de la materia noire o en todo caso de los nombres. Todos estos fenómenos, toda la ciencia está aquí para nos decir cómo se pasó. Among the scientists who tutored the poets, Hubert Rive inspired them with his lecture about the frontiers of physics and astrophysics. Hemos estado indagando todos estos días en todo lo que tenemos en común y resulta que es mucho. Son muchas las similitudes de nuestro impulso personal hacia el conocimiento. La naturaleza y el juicio supremo para la poesía y para la science. Los dos recherchent una elegancia. Dante había dicho casi 650 años hace que el universo se cuadernan, como algo unido, misterioso que se cuadernan. After they stay at CERN, these poets will surely leave a mark with the words they will put in the poems inspired by physics that they are all preparing for Researcher's Night in September. The End